Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Vero y por medio de la Dirección General de Cultura y Educación de Guanajuato estamos haciendo para ustedes estos ejercicios de lectura que se llaman Cuento a Domicilio. La semana pasada vimos la importancia del libro de gran formato, estos cuentos que se realzan sus ilustraciones, las imágenes y el colorido. El libro que vamos a leer hoy se llama Voces en el Parque. Va a ser sobre cuatro personajes, cuatro protagonistas con distinto punto de vista sobre una misma situación, un mismo tema. Entonces vamos a leerlo y terminando les voy a mostrar las ilustraciones. Por cierto que es de Anthony Brown, un escritor e ilustrador infantil. Primera voz. Era la hora de llevar a pasear a Victoria, nuestra perra labrador de pura raza, y a Carlos, nuestro hijo. Cuando llegamos al parque, le quité a Victoria su correa. De inmediato apareció un perro callejero y empezó a molestarla. Lo ahuyenté. Pero ese animal apestoso la persiguió por todo el parque. Le ordené que se alejara, pero no me hizo el menor caso. ¡Siéntate! Le dije a Carlos. ¡Aquí! Estaba pensando que cenaríamos esa noche cuando me di cuenta de que Carlos había desaparecido. ¡Válgame! ¿A dónde habrá ido? Últimamente, hay unos tipos espantosos en el parque. Grité su nombre tanto que me pareció una eternidad. Entonces, lo vi platicando con una niña andrajosa. ¡Carlos, ven acá! ¡Inmediatamente! Dije. ¡Y ven aquí, Victoria! ¡Por favor! ¡Regresamos a casa en silencio! Segunda voz. Necesitaba salir de casa, así que Mancha y yo llevamos el perro al parque. Le encanta ir ahí. Me gustaría tener la mitad de la energía que él tiene. Me acomodé en una banca y revisé el periódico en busca de empleo. Sé que no tiene mucho caso, pero no se puede perder la esperanza, ¿verdad? Luego, llegó la hora de marcharnos. Mancha se levantó el ánimo. De camino a casa, me fue platicando alegremente. Tercera voz. Estaba solo en casa otra vez. Es tan aburrido. Entonces mamá dijo que era la hora de nuestro paseo. En el parque había un perro muy amigable y Victoria le estaba pasando muy bien. Me hubiera gustado pasarla igual. ¿Quieres venir a la resbaladilla? Me preguntó una voz. Era una niña desafortunadamente, pero de todos modos fui. Era buenísima la resbaladilla. De verdad se deslizaba rápido. Estaba asombrado. Estaba asombrado. Los dos perros correteaban como viejos amigos. La niña se quitó su abrigo y se columpió en el pasamanos. Así que yo también hice lo mismo. Como yo soy bueno para trepar árboles, le enseñé a ella cómo hacerlo. Me dijo que se llamaba Mancha. Un hombre raro, pero ella es muy simpática. Entonces mamá nos sorprendió platicando juntos y tuve que irme a casa. Ojalá que Mancha esté ahí la próxima vez. ¿Estará? Cuarta voz. Papá había estado realmente harto y por eso me dio gusto cuando dijo que podíamos llevar a Alberto al parque. A Alberto siempre le urge que le quiten la correa. Se fue derecho hacia esa perra adorable y lo olió el trasero. Siempre hace eso. Por supuesto que a la perra no le molestó, pero su dueña estaba enojada de verdad. La muy boba. Me puse a platicar con este niño. Al principio pensé que era un poco tímido, pero me cayó bien. Jugamos en el sube y baja y casi no habló. Pero después fue un poco más amigable. ¿Cómo nos reímos juntos cuando Alberto se metió a nadar? Después todos jugamos en el kiosco y yo me sentí muy, muy contenta. Carlos cortó una flor y me la dio. Entonces su mamá lo llamó y tuvo que irse. Se veía triste. Cuando llegué a casa, puse la flor en agua y le preparé a papá una buena taza de té. Les voy a mostrar las ilustraciones, algunas. La primera voz fue la mamá de Carlos. Ahí está. Esa fue la primera voz. Y la segunda fue el papá de Mancha. La tercera fue Carlos. Y la cuarta fue Mancha. Bueno, que los personajes van narrando su tarde en el parque. Bueno, este libro, a pesar de, bueno, sobre todo de ser muy bello, también nos recuerda la importancia de no juzgarnos entre nosotros, sobre todo por las apariencias, a respetarnos, porque no sabemos las circunstancias por las que están pasando los demás. Entonces, muchas gracias y espero que tengan un lindo día.